Los socios son de suma discreción, porque así soy yo, haciendo billetes, mandando flechas, soy el mejor. Y es que a mí me gusta, amar andriñar, voy a andar en tren, el fuego no me asusta, los que me conocen saben que soy, no me escondo yo, ando entre la bola y aquí seguimos en la llave. Dos veces perdí mi tierra, ya que andamos en la quema, ya que yo la diente me la pela.